Fallece querida actriz Yolanda Ciani, conocida por la novela El Premio Mayor y entre otras muchas más. El mundo del espectáculo se viste de luto, ya que la mañana de este 3 de septiembre trascendió que Yolanda Ciani, primera actriz del cine mexicano y el mundo de las telenovelas, falleció a los 85 años. Es recordada por su destacada carrera en el cine y la televisión, en donde hizo unas 30 melodramas. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia de la sensible pérdida de la histronista a través de sus redes sociales. El sindicato reconoció la labor de Ciani dentro de la instancia, dado que fungió como la secretaria general de la Asociación Nacional de Actores. Abro comillas, la arroa Andin México comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Yolanda Ciani. Es recordada por sus actuaciones en cine y televisión. Además, tuvo una notable vida sindical. Fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores. Descanse en paz. Escribió la cuenta, al igual que otras celebridades, del medio que ya expresaron su tristeza ante la lamentable noticia. ¿Pero quién fue Yolanda Ciani? Yolanda Ciani, quien nació el 25 de enero de 1938 en Chihuahua, inició con su carrera de la actuación en los 50, tras la época de oro en el cine de México. Formó parte del proyecto de cine como El Enmascarado de Plata, Santo en el Hotel de la Muerte, Santo contra el Rey de Crimen, así como San Simón de los Magüelles, Hembras de la Tierra Caliente y la Trenza. Y sus inicios fueron a finales de la década de 1950 en el cine mexicano, que aún vivía en su época dorada. Su primer trabajo en la pantalla grande fue Lágrimas de Amor en 1959, y de ahí vinieron más como Pa' Qué Me Sirve la Vida, El Extra, y entre otras, sumando una carrera de cerca de 47 películas. Y eso sí, sin dejar atrás su paso por la pantalla chica, donde participó en telenovelas como Alborada, Barrera de Amor, Corazón Indomable, Así Son Ellas, y así también como La Inigualable, El Premio Mayor. Que en paz descanse Yolanda Ciani. Queremos saber en los comentarios si en algún momento vio telenovelas o películas de esta actriz. Mi nombre es Karen Quiseno y esto es Famosos Viral. Hasta la próxima.